También les contamos que el candidato a la alcaldía de Buenaventura, Héctor Copete, estuvo en un sector de Buenaventura. Allí realizó un bingo con toda la comunidad. Como ya es costumbre, líderes en campaña del ingeniero Héctor Copete entregaron las invitaciones a los moradores para la participación de la celebración en esta oportunidad de los 37 años del barrio El Bolívar. La Corporación Pacífico en Acción se vinculó con la realización del bingo comunitario, entregando la totalidad de los premios. La comunidad del barrio El Bolívar agradeció enormemente el gesto que Copete tuvo con el importante barrio. Nos concientizamos de que al barrio no podíamos dejarle pasar desapercibido su aniversario, porque nadie pensó en nada. Entonces, en vista de la gestión del comité, el ingeniero Héctor Copete tuvo a bien patrocinarnos con unos premios y ahí ven ustedes lo que se está llevando a cabo hoy. Y ese es un gran bingo en el cual la comunidad ha aceptado la convocatoria y aquí los tenemos, ahí están el barrio Bolívar con sus vecinos, celebrando su aniversario. Ya en la realización del bingo y demás actividades, la comunidad pudo integrarse como pocas veces lo han hecho. Esta es la actividad número 5 de apoyo a la celebración de aniversario de los barrios por parte del ingeniero Héctor Copete y la Corporación Pacífico en Acción. Ese fue un informe de los directivos de prensa de la Corporación Pacífico en Acción. Y hasta aquí toda la información en su noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!